¡Suscríbete al canal! 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 palabra de parte del Señor, oramos Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor porque nos dejas estar reunidos en tu nombre para adorarte para glorificarte pero también Señor porque necesitamos de ti y de tu gracia Espíritu Santo paseate en medio de nosotros háblanos, visítanos Señor transformanos haz como tú quieras Señor en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén hermanos el fundamento supremo de la misión es Cristo el drama va muy de acorde con lo que quiero hablar el día de hoy ¿por qué decimos que el fundamento supremo hermanos de la misión es Cristo? porque la Biblia lo dice Marcos 12 10 dice no han leído ustedes la escritura la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal salmo 118 es a lo que se refiere este pasaje de lo que la escritura decía la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal Hechos capítulo 4 11 dice este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores porque ha venido a ser la piedra angular y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos la palabra del Señor es clara cuando dice que el fundamento de la iglesia es Cristo es Cristo Cristo debe ser hermanos el centro de todo lo que hacemos y de todo lo que somos nuestro mensaje tiene que estar basado en Cristo porque no digo si casi es automáticamente que lo creemos sin embargo hermanos hoy en día los púlpitos se han llenado de historiadores de hombres que tienen solamente pensamientos de la filosofía humanistas frases y Cristo en muchos de los casos ni siquiera aparece en la escena este mensaje no puede ser cambiado o diluido porque es el fundamento Cristo debe ser el centro de nuestra predicación de nuestro mensaje no lo cambies por nada la gente no necesita una buena historia necesita conocer a Cristo únicamente a Cristo no necesita saber de ti necesita saber de Cristo Pablo escribe a los corintios así que hermanos cuando fui a vosotros anunciados el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado este era el mensaje central del más grande predicador que ha venido a este mundo después de Cristo no he basado en sabiduría mi mensaje sino en Cristo en Cristo le escribe a los filipenses en el capítulo 1 25 21 porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir es ganancia y le escribe a los romanos quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quien es el que condena Cristo es el que murió si más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros aleluya que nos separará del amor de Cristo tribulación angustia persecución peligro o espada pero en todas estas cosas somos más que pensadores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor oh bendito mensaje hermanos Cristo es el fundamento del Evangelio no hay otro mensaje no hay otra forma no hay otra fórmula estos son los que trastornaban el mundo este es el mensaje que trastorna al mundo también Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 3 versículo 7 sin embargo todo aquello que para mi era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo es más todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por el lo que por el lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que se obtiene por medio de la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte aleluya y lo logró y lo logró porque cuando Él escribe segunda de Timoteo ya tenía una sentencia de muerte estaba terminando su camino estaba hermanos era el anhelo de Él parecerse a Cristo así espero alcanzar la resurrección entre los muertos las dos pasiones del apóstol Pablo era conocer a Cristo y darlo a conocer Cristo es el fundamento supremo de la misión que es una misión un trabajo o un encargo que a una persona debe cumplir la misión por ejemplo en una empresa se define como la razón principal por la cual ésta existe es decir cuál es el propósito de esa empresa y cuál fue la misión de Cristo Mateo 18 11 dice porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido estaba encaminada su misión estaba muy clara nunca se desvió tenía un propósito claro venir a buscar y a salvar lo que se había perdido y el Evangelio de Juan lo dice de esta manera porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda la razón de la venida de Cristo fue para que no nos perdamos y encontremos la vida eterna a través de Cristo la misión de Cristo fue y es salvar al perdido no ha cambiado es la misma el mismo Jesús que pagó en la cruz es el mismo que quiere salvar al pecador es una misión clara muy muy clara ahora hermanos para poder entender y conocer un poco lo que es la misión de la iglesia deberíamos de ver como Cristo realizó como cumplió con la misión y hay un pasaje hermanos que nos narra perfectamente de como Cristo realizó la misión que vino a cumplir aquí entre nosotros dice Mateo 9 36 35 y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos la mies es mucha y los obreros son pocos por tanto rogada al señor de la mies que envíe obreros a su mies hoy como nunca esta petición resuena más fuerte que nunca la mies es mucha y los obreros son pocos son pocos demasiados pocos quiero resaltar algunos importantes aspectos de este pasaje de como Cristo cumplió con su misión dice recorría las ciudades y aldeas recorrer hermanos es acercarse a la gente es ir a estar cerca las ciudades aldeas es importante hermanos porque las aldeas son lugares que no tienen muy atractivo para muchos las iglesias pequeñas de los pequeños pueblos nadie quiere ir he escuchado predicadores que se atreven a preguntar cuando reciben una invitación para predicar ¿cuántos hay en tu iglesia? no es atractivo hermanos ir ahí a la montaña a caminar no es atractivo pero es necesario y es lo que Cristo hizo así como le predicó a las multitudes se dio el tiempo para acercarse a aquella mujer samaritana cuando todos la despreciaron él tuvo misericordia de ella porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ahorita les decía hermanos que en México hay 17 millones de indígenas y estos son los más marginados si es cierto gracias al Señor porque él los ve y los ama y él sigue caminando por los pueblos y aldeas aunque tú no vayas él sigue presente ahí es que ¿sabe qué hermano? la misión no se puede realizar por wifi no hay manera no hay forma de predicar a la larga distancia no hay manera ¿se apagó? si me escuchan puedo seguir hablando no hay forma la única manera de cumplir esto es ir no podemos realizar la misión a larga distancia a larga distancia no se puede no hay otro camino más que el que Cristo trazó para la misión no se puede hermanos no hay forma de realizar la obra porque Cristo nos dejó su ejemplo nada más ¿cómo es posible que el método la forma la estrategia si le quieres llamar de alguna manera que Cristo usó tú y yo no la podemos cambiar tenemos que ir ¿saben que yo duré 12 años hermanos? aunque el Señor me llamó para irme al campo misionero y yo servía al Señor de la manera que yo quería tenía una empresa y todos mis recursos los ponía a disposición de la obra mis vehículos yo pagaba los viajes misioneros pero el Señor me decía que no era ese la manera hasta que yo obedecí porque era un desobediente porque usted y yo no tenemos el derecho de decirle a Dios como son las cosas ¿qué te dijo que tu opinión vale más que esta bendita palabra que está escrita no para cuestionarse sino para obedecerse sabes que muchos de los ministerios están frustrados y no van a ningún lado porque no han muerto para Cristo están peleando con esos anhelos y sueños los pensamientos son mejores que los tuyos son más altos la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta y si tú estás en desobediencia y estás luchando creo que es tiempo hermano que ya te rindas a Él no se puede realizar la obra a larga distancia no se puede lo único que justifica el nombre para un misionero es que esté en el campo misionero no hay otro es que como hay misioneros por todos lados pero los campos están solos lo segundo es predicando el evangelio del reino predicando la bendita palabra esto nos recuerda que esta es la forma que el Señor nos enseñó predicando la palabra Pablo le dice a Timoteo predica la palabra te encargo solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo reaguye reprende exhorta con mucha paciencia e instrucción porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán doctrina perdón para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán a sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos pero tú se sobrio en todas las cosas sufre penalidades hace el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio como nunca hermanos estamos viendo falsos maestros predica a cristo ese es el mensaje hace poco hermanos como testimonio se los digo en noviembre del año pasado mi hijo después de cuatro años de haber metido su proyecto misionero al departamento no se lo aprobaron y él siguió sirviendo de hecho se quedó estaba predicando en un pueblo allá cuando yo me vine de aquel pueblo él se quedó y luego quedó como coordinador de los jóvenes y se metió a estudiar al ISUR y siguió preparándose para esa ese llamado que había puesto en su corazón yo le dije hijo sigue preparándote sigue sigue adelante y el señor le abrió puertas tremendas y empezó a predicar en todo el país a los jóvenes actualmente eso está haciendo hermanos en el mes de enero él está para volar África pero como creen ustedes que hay personas pastores líderes que le han dicho porque no pospones tu viaje un tiempo porque se te están abriendo puertas muy grandes de predicación porque no aprovechas este tiempo yo lo escuché y le dije Satanás quiere engañarte quiere seducir para que no cumplas con el llamado que el señor tiene porque el llamado el propósito de Dios para tu vida en esta tierra es lo más grande que jamás podrás hacer en tu vida y él lo sabe hagas lo que quieras mientras no cumplas con el propósito que Dios tiene en tu vida fracasarás y hable como quieras pero eso es la verdad y me dijo no yo si quiero yo quiero irme me ha costado mucho tiempo para ir y yo quiero irme y me dio mucho gusto hermanos por eso se lo comento así que cuando lo vea después de enero y no se haya ido hermano agarre el suelo a un avión y mándenlo si no yo lo voy a hacer no se crea pero quisiera poder hacerlo y subir a unos cuantos más que andan por aquí por ejemplo ya hay unos vestidos los llevados yo me confundí pensé que venía de la sierra y saben que muchos de ustedes se parecen a muchas personas de muchos países aleluya sanando toda enfermedad y toda dolencia esto es atender la necesidad de las personas no podemos cerrar nuestros ojos y mirar la necesidad de los hombres de las personas marco 16 17 dice y estas señales los acompañarán a los que han creído en mi nombre echarán fuera demonios hablarán en nuevas lenguas y tomarán serpientes en sus manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán aleluya hermanos es tan increíble mirar esta promesa de Dios para nuestra vida cuando uno se enfrenta a la necesidad en el campo había una sequía tremenda ahí en el pueblo donde yo estaba y estaban preocupadísimos cuando estuvimos visitando los pueblos ahí todos hablaban de que la cosecha se iba a perder y el Espíritu Santo puso en mi corazón decirles algo y yo hermanos me tiré a matar y les dije vayan a la iglesia porque vamos a orar para que el Señor mande la lluvia y eso les dijimos a todos en el servicio había algunas personas entre ellos el gobernador indígena de ese lugar y cuando yo pasé a predicar hermanos oh bendito sea empezó a tronar el cielo y se vino una fuerte lluvia y yo miraba la cara de aquellos hombres porque el Señor cumple su promesa y no se trata de lo que Él es se trata de lo que Él es nunca serás avergonzado si tú crees esta bendita palabra los milagros más extraordinarios que hemos vivido hermanos es porque le hemos creído hay personas que jamás han tenido un milagro en su vida solamente escuchan lo que sucede con otros ese no es lo que Dios tiene para ti estas promesas son para ti y para tu familia bendito sea su nombre aleluya sigamos el ejemplo de Cristo y escuchemos su palabra y pongamos la práctica volvamos a los milagros volvamos a orar por los enfermos busquemos las manifestaciones del Espíritu Santo porque porque estas señales seguirán a los que creen no a los más inteligentes y que más saben a los que creen bendito su nombre y al ver la multitud estuvo con pasión de ellas y con pasión es sentir el dolor de alguien más apropiarse de ese dolor ajeno y tomarlo como suyo y es precisamente la marca que hace la gran diferencia tener compasión amar sufrir y no ser apático con los que sufren y hacer algo a favor de ellos la compasión te mueve hacer algo estamos viviendo una iglesia indiferente un tiempo de mucha indiferencia hacia el necesitado miles y miles hermanos de pesos se gastan para embellecer los templos mientras prácticamente nada se manda para la misión un día me dijo una hermana en la sierra hermano nuestra no usan desodorante y caminan distancias y distancias pero ellos muchos de ellos ni saben que existe el desodorante entonces una hermana en una iglesia me dijo oiga hermano pero verdad que huelen feitos me quedé callado me quedé callado pero dice pero ustedes les van a enseñar a que usen desodorante hermano perdida completamente que impresionante hermanos esos temas dan pena dan pena hermanos porque ellos no saben ni lo que es un desodorante no necesitan un desodorante necesitan escuchar el mensaje ese es el mensaje que predicamos nosotros tenemos que hacer atender la necesidad de ellos hermanos las misiones hay datos tan reveladores tan increíbles de cada peso hermanos que se invierte en la iglesia el punto cero cico va para la misión de cada peso o sea nada donde están las prioridades yo me imagino la mirada de Jesús cuando miraba a las multitudes una compasión que dice que los miraba como ovejas que no tienen pastor como necesitamos ese amor de Cristo hace algunos años una agencia misionera hizo un estudio y quería mirar cuánto habían avanzado en la obra misionera las técnicas y todas esas cosas que ahora se utilizan las estrategias y se les ocurrió hacer un estudio en una comunidad que tenía muchos años haber sido venganizada entonces le preguntó a uno de los ancianos de esa aldea cuál cuál era cuál era la diferencia de los misioneros que llegaron por primera vez a predicarles a Cristo y los misioneros modernos de este tiempo y él dijo el nativo los misioneros de hoy son misioneros muy preparados aprenden rápido el idioma tienen muchos aparatos para aprender tienen muchas técnicas conocen de muchos temas son muy inteligentes y les dice y los misioneros de antes y él dijo los misioneros de antes los amaban y eso había marcado sus vidas el amor hermanos es lo más grande que nosotros tenemos es lo más grande que nosotros podemos dar el amor de Cristo hermanos es el que necesitamos para cumplir y cumplir hermanos como Cristo hizo la misión aquí en la tierra aleluya bendito sea el Señor el máximo ejemplo hermanos que tenemos usted y yo es Cristo no hay otro ejemplo y quiero terminar hermanos porque no se pone de pie lo voy a pedir a la masa que venga aleluya el hermano Pablo le escribe a los filipenses cierren sus ojos hermanos cierren sus ojos y escuchen un momento ya estamos terminando ya casi nos vamos la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Cristo por eso Dios lo exaltó hasta los sumos y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria aleluya aleluya es nuestro máximo ejemplo y él pudo ver escrito esa palabra desde el cielo a través de un ángel pero él vino y nos dejó su ejemplo y no hay otra manera hermanos de cumplir este que seguir el ejemplo de Cristo si el Señor te ha hablado en esta tarde porque no vienes un momento a la tarde vamos a hacer una tarde vamos a hacer una tarde hermanos aleluya Isaías dice que destrozaron su rostro su cuerpo de una manera que no había hermosura en él para que le decíamos que fue despreciado entre los hombres que escondimos de él el rostro y no le tuvimos por estima aleluya